Hola, buen día, ¿cómo están? Ya estamos en la previa de lo que es la Santa Misa, ya nos estamos preparando para este caminito que estamos viviendo, post-cuarentena ya, digamos. Ya podemos decir un poquito de post-cuarentena porque ya casi todo está listo para este camino de vivencia. Un saludo para todos ustedes, un saludo para todas las comunidades, un saludo también para aquellos que ya han comenzado a laburar, que me han dicho varios, mirá padre, estamos con los auriculares, pero estamos. Bueno, gracias por estar ahí también, por acompañarnos de una manera distinta, distinta, ¿sí? En este tiempo de cuarentena. Obviamente que es vivirlo así, ¿no? De esta manera. No voy a pasar a lo ritualístico o a la cuestión de lo legal, de lo ilegal. Uh, pero cura, ¿cómo es esto? Digamos, yo puedo escucharte en misa porque yo quiero escucharte en misa, porque necesito tener una presencia, pero ya tengo que laburar. Cura, ¿qué voy a hacer? Metele, loco, ¿te ayuda? Dale, metele, ponele onda. Yo sé que es un tiempo distinto y un tiempo difícil, pero si vos podés cuidar tu punto espiritual, cuidalo. Y si te ayuda así, bueno, dale, buenísimo, un bombazo. Si te ayuda por ahí, dale fuerza, con mucho ánimo, con muchas ganas, porque esto es lo lindo que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Que tenemos la oración, que tenemos la compañía. Así que no te desanimes. Así que a todos aquellos que ahora están laburando y que nos están escuchando a través de, podríamos decir, de infraganti, porque se ponen los auriculares, bueno, dale, gracias, gracias. Acompañarnos así. La peor oración es la que no se hace, decía Juan 23. Así que bueno, vamos a meterle por ahí y a seguir adelante. Hola, Cintia, un saludo para todos ahí, para la casa, para las flacas, para los chicos. Bueno, ahí estamos. Aquí estamos compartiendo ya la previa, para que vayan pasándose lo que sería el link, para que se vayan anunciando. Ahí estamos compartiendo y viviendo toda esta experiencia. Me he venido a sentar un ratito, para que comencemos desde aquí, desde afuera, y de ahí damos un poco la catequesis, que me dé un poco el solcito, y de ahí ya nos vamos a ir metiendo. Qué bendición de poder seguir estando juntos, de seguir compartiendo a través de la tecnología. Y anoche hablábamos de eso, ¿no? De quién iba a pensar que hoy la tecnología iba a ser un gran medio de comunicación y de evangelización. Así que muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Y bueno, también rezar y pedir por todos los difuntos, por toda la gente que nos pide que recemos, los que quedamos todavía, que no nos hemos puesto al 100% en el laburo. Bueno, vamos a rezar por aquellos que ya están ahí enganchados, laburando a full. Vamos a pedir por las enfermeras, por los obreros, por los laburantes, por aquellos que tienen que atender locales, por aquellos que tuvieron que salir a buscar otro trabajo, porque la verdad que estaba bastante difícil, complicado. Así que también nos unimos con todos aquellos que tienen que llevarla y remarla de una manera distinta, porque se tuvieron que encontrar con un montón de otras cosas. Así que los vamos a tener muy presentes. Saludos a todos aquellos que ahora están en el local, laburando, o aquellos que están ahí, trabajando en la camioneta, en el auto, y que nos están acompañando por el celu, por los auriculares. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos acompañándonos. No se olviden de pasarse, por favor, el link, para que después nos digan, ¡eh, padre, no me has pasado el link! ¡eh, padre, mirá! Bueno, ahí estamos todos aquí. Perfecto. Acompañándonos. Y bien, llevándola para ahí. Bueno, creo que ya podremos comenzar con la catequesis. Espero dos minutitos más, porque hay alguna que dice, ¡padre, espere, espere, espere! Porque todavía no me he pasado el link, o estoy pasando el link, y ya empieza la catequesis en un ratito. Bueno, ya empezamos en un ratito. Así que estoy pensando en dónde puedo poner el celu para que me escuches. Así que creo que lo voy a usar al Niñito Jesús. Acá tenemos, en donde está la catequesis, tenemos al Niñito Jesús. Mirá, te lo voy a mostrar, ¿sí? Entonces, los chicos, cuando vienen a la catequesis, tienen al Niñito Jesús, que es el patrono, ¿sí? Con sagrado corazón. Así que ahí tenemos al Niñito Jesús. Voy a ver si lo pongo acá. Vamos al Niñito Jesús. Para poner aquí. Ahí estamos, ahí estamos. Uy, no, no se me ve. Bueno, no se me ve. No se me ve. Tengo que buscar otro lugarcito. Ah, mirá. Creo que aquí hay otro lugar. Ahí estamos. Solo que no creo que se enganche. Que hay cosa, este celu, ¿por qué no se engancha? Bueno, no importa. Dejame tener que estar así. No pasa nada. Hacemos el aguante. Así que aquí estamos, en la parroquia, caminando un poquito. Un saludo para Daniel. Un saludo para Graciela, que también nos piden oraciones, ¿sí? Y bueno, vamos a pedir por todos los que necesitan de nuestra oración. Creo que está bueno de estar un ratito afuera, todo el tiempo encerrado. Yo también tengo la dicha de salir un poco acá. Así que estamos en el solcito. Así que déjame que aproveche el solcito antes de engancharme y meterme, ¿sí? Así que vamos a seguir adelante. Vamos poniéndole fuerza. Vamos poniéndole ánimo. Que se vino el otoño por acá. Así que vamos a ir buscando esta presencia de Dios en todo esto. Bien. Bueno, vamos a comenzar un poco con la catequesis. Y la catequesis de hoy, me gustaría hablarte desde un tinte un poco más canónico, legal. Porque existen cosas legales también dentro de la iglesia. Y voy a tratar de explicarte cómo. A ver, creo que encontré acá una cosita para ponerte. A ver, si se me engancha. Estamos perfectos. Encontré un tronco. Creo que puede ayudar. A ver, ¿qué le voy a hacer? Esto es así, muchachos. Hay que tratar de ponerle pila a esto. Vamos a ver. Ahí está. Algo se mantiene. Bueno, te voy a comentar. Creo que vos me ves bien y me escuchás bien. Así que, con eso, ya me quedo tranqui. Tranca, tranca. Pero tengo miedo de que te me caigas. Así que, vamos a tener que ir a la sacristía. ¿Sí? Vamos a ver. Me ves ahí, lejos. Eh, hola. Acá estoy. ¿Me ven? Bueno. Sí, total. Lo que pasa acá es que tengo que hablar. No me tenés que estar viendo tanto. Acá estoy saltando, mirá. Haciendo gimnasia. Un poco de ejercicio. Así me pongo un poco en día. Aunque no quiero saltar mucho, porque si no, ya me va a criticar Gloria. Y entonces ahí ya va a decir, ah, Padre Utero. Entonces, mejor no salto tanto. Bueno, mirá. Te voy a comentar algo. Es que me siento incómodo. Bueno, vámonos a la sacristía. Vámonos a la sacristía. Ya está. Ya hemos visto el verde. Ya hemos estado aquí. Porque hay que ponerle onda. Hay que ponerle alegría. No podemos andar con cara de Viernes Santo. Tenemos que andar de Cristo resucitado. Tenemos que estar bien. Tenemos que estar animosos. Así que... Vamos a la sacristía. Ah, mirá. Acá creo que tengo un lugarcito. Ahí estás. Mirá. Ahí estamos. Bueno. Yo creo que ahí me estás viendo bien. Bueno. Te paso a comentar. Existen dos reglamentos. Están el reglamento civil y el reglamento canónico. Vuelvo a repetirte. Reglamento civil y reglamento canónico. El civil. ¿Cuándo comienza a ejercer en tu vida? Desde el momento en que nacés. ¿Sí? Toda persona, por ejemplo, en el Estado argentino. Sabemos que toda persona que nace en el Estado argentino. Tiene deberes y derechos dentro del Estado argentino. En el momento en que vos sos bautizado dentro de la Iglesia Católica. También tenés derechos y deberes dentro de la Iglesia Católica. Así como está el Código Civil argentino. Código de Derecho Civil español. O lo que sea. Está el Código de Derecho Canónico. Que es lo que está establecido dentro de la Iglesia Católica. Y vos me decís. Padre, pero ¿yo qué tengo que saber eso? Es importante que sepas. Es importante que sepas que la Iglesia también se rege. Rige con leyes. Y tiene leyes. Y ahora voy a explicarte por qué. Vamos a un caso concreto. ¿Sí? Está la Iglesia Universal. Que su autoridad máxima es el Papa. La Iglesia Universal. Que la autoridad máxima es el Papa. Segundo, tenés la Iglesia de la Conferencia Episcopal. Que es todos los obispos que se juntan y toman decisiones a nivel región. Es decir, a nivel país. ¿Sí? Bueno, justo mi vecino está martillando. No me va a escuchar, así que me meto en la sacristía. Y entonces, tenés el Código Civil, que es propiamente lo que marca esta situación. Acá te pongo. ¿Sí? Bien. Entonces, Código de Derecho Canónico, Código Civil. Tienes los dos códigos. Código de Derecho Canónico comienza a regir desde el momento en que sos bautizado. Quiere decir que desde el momento en que sos bautizado, tenés reglamento dentro de la Iglesia. Es decir, tenés leyes, tenés derechos, tenés deberes. Bien. Y ahora, esos reglamentos o esas leyes, está el Papa, quien ejerce a nivel universal, los obispos, a nivel conferencia episcopal, a nivel región, a nivel país, y el obispo en cada una de sus diócesis. Es decir, que cada obispo tiene en su diócesis su función y su reglamento. Son toma de sugerencia lo otro, pero el que rige, el que corta la papa, el que corta el queso, es el obispo de tu diócesis. Y voy a ver un caso concreto. Vamos al caso de esto de las misas ahora. El Papa dice, señores, cada uno adecúe su situación ante cómo se está viviendo esta pandemia en cada uno de sus países. Eso, a nivel universal, lo dice el Papa. La Conferencia Episcopal Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina, el otro sector, el otro círculo, se juntó ayer. Y ayer se juntaron con las autoridades del gobierno argentino. Y entonces, fueron los de la Conferencia Episcopal diciendo, muchachos, ¿qué hacemos? Abrimos la iglesia, no abrimos, ahora que está un poquito acomodándose la cosa, cómo hacemos, pum, pam. Y entonces, ¿qué dijeron? Pueden. ¿Hay un condicionamiento? Pueden. El Papa dijo esto, la Conferencia Episcopal dijo esto. Ajá, ¿y entonces qué significa? Que ahora en toda la Argentina se abren las iglesias y comienzan a misa y todo normal. No, no, no. No, ahora, cada obispo tendrá que sacar un decreto, un reglamento, para ver cómo se adecua cada provincia en su lugar. Entonces, el obispo de Concepción dijo, miren señores, acá todavía seguimos sin abrir iglesias. El obispo de Tucumán dijo, bueno señores, ya vamos a ver, ya voy a avisar, voy a sacar un decreto en estos días y voy a decir, capaz que para bautismo se pueda bautizar el bebé y que esté el padrino y la madrina, el papá y la mamá, cuatro personas. O puede sacar un reglamento y decir, bueno, aquí en Tucumán se puede hacer casamiento ya. Y el obispo de Catamarca puede decir, bueno miren, acá sí vamos a poder tener misa, pero con diez personas. Es decir, cada obispo en su provincia va armando su reglamento. Entonces, quédate tranquilo, sí, pero bueno, más o menos es bueno que vos sepas que hay reglamentos dentro de la iglesia y que es el obispo en quien va ejerciendo tomar esas decisiones, sí, porque hay reglamentos, pero el que manda, el que manda es el obispo en cada una de sus dioses. Es decir, el papa siempre va a dar normas generales o como por ejemplo, ¿no? Se acuerdan cuando fue el jueves santo, viernes santo, el papa dijo, bueno, celebración virtual, pero el papa decía, yo quiero que el jueves santo sea solamente misa en directo. Pueden escuchar misas grabadas, pueden escuchar misas grabadas, sí, pero el jueves santo yo quiero misa en directo, decía el papa. Bueno, listo, se hace un decreto y todo eso. Pero el obispo de cada una de sus dioses y dice, bueno, acepto la sugerencia del papa, pero como acá tenemos las distancias que son tremendamente largas y como acá hay lugares donde no hay internet, la misa del jueves santo la vamos a hacer grabada para que llegue a las comunidades grabadas. Bueno, el obispo del lugar tiene la decisión. ¿Entendés? Entonces, ya sabés, está la iglesia universal, está el código civil, el código de derecho canónico y después tenés la autoridad máxima que es el papa y el papa toma las determinaciones. Después tenés la determinación de la conferencia episcopal argentina y después tenés la determinación del obispo de cada diócesis. Y esto también pasa para el caso, por ejemplo, de los sacerdotes, ¿sí? Poner que yo me ordeno sacerdote, ¿qué significa? ¿Que puedo celebrar misa en cualquier lugar? De poder puedo, pero ahora públicamente, públicamente, todo público, no debo. Vos sabés que yo soy el padre Luis. Perfecto. Vos sabés que yo soy el padre Luis. Y no hay duda que soy el padre Luis. Listo. Muchas gracias. Y soy el padre Luis. Y... pero ¿sabés qué? Cuando me vaya a Colombia, o cuando me vaya a Venezuela, o cuando me vaya a Chile, cada vez que yo llegue, tengo que llegar y tengo que presentar mi papel. De decir que soy sacerdote. ¿Por qué? Porque mi obispo me puede decir, sí, anda tranquilo a Chile. Andate tranquilo a Chile. Listo. Me voy tranquilo a Chile. Pero cuando me voy tranquilo a Chile, el obispo de acá me dice, sí, anda tranquilo. Sos sacerdote. Pero cuando yo llego allá, tengo que presentarme al obispo de allá y decirle, mire, soy sacerdote y hasta incluso le presento mi documento. Le digo, mire, soy sacerdote, ¿no? Tengo acá la fotito y estoy metido con Clermont y todo. Sí, sí, sí. Y el obispo del lugar puede decirme, perfecto. Pero vos aquí no vas a acelerar misa. Porque no quiero. Simple. No puedo. Celebra misa tranquilo en tu casa y todo eso. Pero acá, misa multitudinaria, no quiero. Y no puedo decir nada. Yo puedo decir, pero mi obispo me da permiso, ¿no? Mi obispo, sí. Pero tu obispo tiene autoridad en tu comando. Acá la autoridad soy yo. Digo, te pongo un ejemplo. No es que pase así. Pero lo que yo quiero es que vos entiendas que el obispo puede tomar determinaciones totalmente contrarias a otro obispo. ¿Por qué? Porque el obispo es la autoridad máxima en esa iglesia. Ahora, ¿quién nombra obispo? ¿O cómo se hace para ser obispo? Bueno, mirad. En cada país existe un nuncio apostólico. Ese nuncio apostólico es un obispo, pero tiene una doble función. ¿Sí? El nuncio apostólico tiene doble función. ¿Por qué? Porque es un obispo que para nivel... ¿Te acuerdas que yo te decía que existen dos códigos? El Código Civil y el Código de Derecho Canónico. Bueno, porque son dos reglamentos. Entonces, canónicamente, este es el nuncio apostólico. Es el representante del Papa en el país. Ese representante del Papa en el país será el que estará observando quiénes pueden ser obispos y cómo se comporta cada obispo. Es decir, es el que regula cómo trabaja cada obispo. Entonces, si hay un obispo que se está apartando medio mal, se le anuncia el nuncio apostólico. Che, nuncio, mirad, el obispo está al lado, está medio complicado, fijate. Bueno, ese nuncio es el que tiene el acompañamiento, podríamos decir, a esos obispos. Y es el que informa al Papa. Y el Papa informa quién va a ser un nuevo obispo a través de él. Eso es el nuncio, a nivel canónico. A nivel civil, a nivel civil, a nivel civil, ese nuncio apostólico, ¿sabes quién es? Es un, es el embajador, el embajador del Estado Vaticano. Canónico. Canónicamente, nuncio apostólico, representante del Papa, que se encarga de ver, de velar y de ver a los obispos y de informar al Papa, y del Papa informar quién va a ser nuevo obispo. Todo pasa, él es el canal. A nivel civil, él es el embajador del Estado Vaticano. Porque acordate, acordate que el Papa es el padre de los padres y la autoridad máxima de la Iglesia Católica, según el Código de Derecho Canónico. Pero civilmente, es presidente del Estado Vaticano. La otra vez, una persona mexicana me decía, sí, porque dicen que no lo quieren traer al Papa, porque sale muy caro, porque no vaya a ser, que esto, que lo otro. Esperen, señores. Guarda, ¿eh? Porque decile a esa persona que te está mintiendo, que no quieren venir, no quieren traer al Papa, porque hay que pagar mucho y esto. No, 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 no. Porque si el Papa va a otro Estado, es un presidente que va a otro Estado. Por eso, si el Papa va a un país musulmán, lo tienen que recibir lo mismo, por más de que no sean católicos, porque no va como autoridad máxima de la Iglesia. Va como presidente de Estado. Y acordate que como presidente de Estado, tiene funciones y tiene requisitos. ¡Apa! No te vengas con que esto. Por eso mismo, el Papa hay muchas cosas que también no puede meterse en otros países. Que eso también es algo que llama la atención a la situación de la Argentina, porque él podrá ser argentino, todo lo que vos quieras, pero él es presidente de Estado. Él es presidente del Estado Vaticano. Por lo tanto, él tiene doble función. Autoridad religiosa, autoridad civil. Bueno, volviendo. Entonces, el nuncio apostólico, él es el embajador del Vaticano en el país. Por eso él tiene que presentarse ante la Casa Rosada o ante la Presidencia. Y en la embajada, donde vive el nuncio apostólico, la nunciatura, es embajada del Estado Vaticano. Pertenece al Estado Vaticano. Entonces, cuando vos vas viendo eso, se va entendiendo. Entonces, ¿cómo se nombra un obispo? Hacemos de cuenta que, bueno, el Código de Derecho Canónico, vuelvo a decirte, establece tres elementos. Que tiene que ser una persona orante o de fama de santidad. Una persona que tenga una licenciatura o doctorado. Es decir, que tenga una licenciatura, es decir, que sea una persona de fama de inteligencia, que sea inteligente. Y tercero, que sea una persona que no tenga ningún delito canónico y no tenga ningún delito civil, ¿sí? Que no tenga acusaciones canónicas o civil, ¿sí? Bueno, entonces, entre lo que se llama una tripartita, más o menos algo así te lo voy a poner, o una trilogía. ¿Qué significa? Que de esa cantidad de sacerdotes que tengan estos tres elementos, el obispo de cada diócesis elige solamente tres. Uno, dos, tres. El primero es el que más posibilidad de ser obispo tiene. Segunda opción y tercera opción. Pero el primero tiene más opciones. De esos tres, de cada diócesis, por región, región norte, región sur, región oeste, región oeste, se eligen tres. Que cada tribunal eclesiástico lo elige. Ya se me armó un despiole. Espero que me entiendan. Bueno, la conclusión es que por región salen solamente tres, ¿sí? De esa región el primero siempre tiene posibilidad. Y el nuncio apostólico de toda la Argentina va a estudiar, va a investigar, va a ver los archivos de estos sacerdotes y solamente también va a sacar tres. De esos tres pone él uno, dos y tres. El primero en la lista, ese es el que más posibilidad tiene de ser obispo. Y de allí lo manda al Vaticano. Y el Papa, es decir, con su equipo, disierne, decide cuál de esos tres va a ser obispo. Cuando el Papa elige, le anuncia al nuncio apostólico, le anuncia al nuncio apostólico y le dice, mira, pues hemos elegido al Padre Cacho como obispo de, no sé, de Orán, de Salta. Bueno, entonces el nuncio tiene que ir a buscarlo al Padre Cacho y decirle, lo llama al Padre Cacho, y dice, Padre Cacho, ¿qué puede venir? Voy. Padre Cacho, el Papa lo nombra obispo a usted de Orán. En serio, tiene una hora para decidir si acepta o no. Entonces ahí le da el tiempo para que piense. Y si acepta, tiene que escribir una carta diciendo que acepta ser obispo. El nuncio la toma a esa carta, le manda al Papa, y el nuncio le va a decir al Padre Cacho, Padre Cacho, el Papa lo nombra obispo de Orán, pero recién se va a anunciar públicamente, porque es el Papa quien lo anuncia, el Papa lo va a decir que usted va a ser obispo de Orán el 8 de octubre. Estamos en mayo. Pero el 8 de octubre el Papa va a decir, así que mientras tanto usted, Musarela, usted tiene que estar calladita la boca, no puede decir nada. Entonces él tiene que ser llamada sigilo pontificio o secreto pontificio. No puede decir nada a nadie, porque él si llega a contar a alguien que ha sido nombrado por el Papa obispo de Orán, se cae todo. Entonces él no puede decir nada. Entonces, hasta que el Papa, una vez que el Papa lo anuncia, el nuncio apostólico lo anuncia en Argentina y lo anuncia a la diócesis donde va a ir el Padre Cacho. Entonces ahí ya tenés como se dice que es Papa o obispo y nuncio apostólico y todo eso. Bueno, seguimos la próxima porque ya se me va cortando el tiempo y tenemos que preparar las cosas de la misa. Así que Sacristana, a ponerse las pilas. Seguimos porque la verdad que no nos da el tiempo, che. Así que ya sabés lo que implica. Entonces acuérdate que el Papa, aparte de ser Papa, es presidente del Estado Vaticano. Señoras y señores, Sacristanas de lujo, Sacristanes de lujo, Bueno, comencemos a preparar la misa. Misa. Muy bien. Aquí estamos. Ponemos purificador. Purificador. Ayer ha sido el día del himno nacional argentino. No he querido cantar el himno porque sé que hay muchos que no son de Argentina. Entonces dije, bueno, voy a quedar medio mal. Entonces no lo cantamos. Pero bueno, estuvo ahí en varios lugares. Escuché el himno que lo cantaba. Bien. Y ponemos aquí. Entonces sacamos. Tengo que comprar hostia. Mañana tengo que acordar que tengo que comprar hostia. A las carmelitas descalzas de acá de Tucumán. Tengo que ir a buscar hostias. Ixius. Acuérdate lo que era. No te lo puedo recordar ahora porque no tenemos mucho tiempo. Señoras y señores, con ustedes. Calis. Ya estamos preparados. Y vamos ahora. Un saludo para los colombianos. Para Estados Unidos, que ayer les hemos dado un curso. Todo el movimiento de Maus. Muy bien. Ahí estamos. Entonces ponemos aquí. Esto que era. No me han puesto. Calis. Calis, calis, calis. Bueno, ¿y ahora qué nos toca llevar? Nos toca llevar agua y vino. Dejamos las tapitas. Entonces tenemos agua y tenemos vino. Hay que controlarse con el vinoli porque estamos medio cariperi. Así que ahí estamos. Así que ya sabes, cuando digan, ah, el papa debe cobrar un montón, un fangote de guita, debe cobrar ese para venir. No, papá. Es presidente de Estado. Tiene que ir un presidente a invitarlo. Para que vaya a ese país. Y como presidente no se cobra. Acuérdate que los presidentes no tienen que cobrar para ir a otro país. Porque es diplomacia. Y en este caso es diplomacia vaticana. Así que es otra cosa. Por estado de diplomacia. Hay veces que por ignorancia hablamos, ¿no? Pero bueno. Ahí estamos. Che, cuando pase esta cuarentena espero que me vengan a ayudar. Y me vengan a ayudar a preparar los ornamentos y todo de la misa, ¿eh? Ya que todos son sacristanes. Espero que vengan y me digan, padre, como usted me enseñó en cuarentena a ser sacristán y sacristán, yo preparo las cosas para la misa. Bueno, dale. Y ahí está. Bueno, entonces aquí tenemos. Vamos a poner un poquito de agua. Para la purificación de los dedos. Ahí está el techingui. Bueno. Seguimos. Este domingo volvemos a vender empanadas. No ha ido re bien el sábado. Así que este domingo vendemos de vuelta empanadas. Ya saben, los parroquianos pueden venir a pedirlo. Ya hemos preparado los ornamentos. Bueno, los ornamentos no. Hemos preparado los elementos. ¿Sí? Ahí hemos preparado los elementos de misa. Y ahora vamos a preparar los libros de la misa. ¿Y a quién tenemos que sacar? Chachán, chachán. Al gordo. Es decir, el ordo. Y vamos a ver qué nos dice hoy. ¿Ves? ¿Te acuerdas? La conferencia episcopal argentina. La conferencia decide que santo se celebrará y que santo no, según el tiempo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Colombia tiene la fiesta de Chiquinquirá. Nuestra señora de Chiquinquirá. Pero bueno, acá en Argentina no la celebramos. Bueno, eso lo decide cada conferencia episcopal. Más o menos para que tenga una idea, ¿no? Bueno, entonces hoy es martes. Martes. Santos, Nereo y Aquila. Y Aquileo. Aquileo. Mártires. Rojo. San Pancracio. Mártir. Tenemos hoy en la diócesis de San Francisco y en la diócesis de Gregorio de la Ferrera. Primeras vísperas. Ah, porque la patrona era la Virgen de Fátima. Bueno, vamos a tomar entonces la del día. Podemos tomar la de blanco o podemos tomar la de San Pancracio. ¿Qué quieren? Tomémosla blanco. ¿Quieren? Toma blanco. Toma blanco. Es libre. Hoy podemos decidir. A ver, vamos a ver. Pancracio o libre. ¿Qué hacemos? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Listo. Ya está. Celebamos blanco. Ya está. Listo. Decidido. Blanco. Saludamos a Santo Nereo, a Aquila, a Francisco, a San Pancracio. Pero bueno, vamos a celebrar blanco. Entonces, celebramos con el blanco y tomamos el libro 2. ¿Sí? Tomamos el libro 2. No sé si estará en la 3, el San Pancracio y San Aquileo, porque es memoria libre. Hay veces que hay algunas memorias libres que se las toma en el día. ¿Ve? Sí, está. Santo Nereo y Aquila tiene también, por si quieren celebrarlo. San Pancracio también tiene. No, no lo vamos a tomar. Vamos a tomar como un hacho. Y ya lo dejo para mañana, que es Fátima. ¿Sí? Este, acuérdate que es el libro 3. Ayer me ha sorprendido. Estaba dando un curso ahí en Colombia por Zoom. Y vino uno y me dijo, sí, padre, ya sé. Y le dije, a ver, ¿cuántos libros existen de leccionario? Me dijo, uno, dos y tres. ¡Wow! Le digo, y si yo quiero celebrar una misa de un santo, tiene que sacar el leccionario 3. Me dijo. ¿Cómo saben? Che, dije, qué bien, loco. Han aprendido súper bien. Bien, ¿cómo están todos ahí? Bueno, entonces sacamos Martes, Hecho de los Apóstoles, Primera Lectura, tenemos Salmo y tenemos Evangelio. Entonces controlamos rapidito, Juan 14, 27, 31, A. Acuérdate que cuando aparece A, B y C es porque significa que se toma hasta un punto o hasta un punto y coma o hasta un punto seguido de la Biblia. Cuando hay un texto largo o un versículo largo, significa que se lo va a subdividir en A, B y C. Bueno, y ahora vamos a llevar el misal. Perdón que nos hemos retrasado y me entretení con la catequesis. Me entretuve con la catequesis, no salió el tucumano. Me entretuve con la catequesis y se me pasó. Perdón. Y ahora vamos a traer los ornamentos. Ornamentos. Lo mismo todas las catequesis, recuerden que están en YouTube. En la página de YouTube de Misioneros Digitales Católicos, MD Católicos. Y ahí pueden sacar todas las catequesis. Bien, sacamos Alba. Vamos a sacar Singulo. Y vamos a sacar Kazuya y Estola. Estola y Kazuya. Y ahora sí, seguimos. Bueno, vamos por ahí. Y ahora ponemos aquí los elementos. Espero que te haya quedado claro lo de la catequesis, de lo que hablábamos hoy de la iglesia. Entonces, la conferencia episcopal, ayer dijo que bueno, habló con el gobierno y dijo, sí, pueden abrirse las iglesias. Pero ahora depende que cada obispo plantee y presente cómo se va a vivir en cada región, en cada diócesis. Bueno, ahí estamos. Creo que ahí está. Nos preparamos. Revísteme, Señor, de tu presencia amorosa. Amorosa. Dame la gracia de poder vivir el camino de la celibato a la castidad y ater mis pasiones para este momento de celebración. Dame la gracia de poder sacerdotal para guiar a tu pueblo hacia el encuentro con Dios. Y cúbreme para que pueda guiar a tu pueblo hacia el encuentro con Dios. Hoy mucha gente cumple 15 años, 18, así que vamos a tener presente a todos los que cumplen años y también por todas las personas que pidieron que ahí están anotadas para la misa por los difuntos. Tengamos presente a todos ellos en este momento. Alámen a nuestro Dios todos los que temen, pequeños y grandes, porque llegó la salvación, el poder y el reino. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que en la resurrección de Cristo nos renuevas para la vida eterna, concede a tu pueblo perseverar en la fe y en la esperanza, y nunca dudar del cumplimiento de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Algunos judíos de Antioquía y de Iconio vinieron a Listra y lograron convencer a la multitud. Entonces, apedrearon a Pablo y, creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y, rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente, partió con Bernabé rumbo a Derva. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Nistra, a Iconio y a Antioquía de Pisidio. Conjuntaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe. Recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y, con oración y ayuno, los encomendaron al Señor en lo que habían creído. Atravesaron Pisidio, llegaron a Pampibio. Luego anunciaron la palabra en Pergue y descendieron a Atari. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que había dicho y hecho con ellos, y cómo habían abierto las puertas de la fe a los paganos. Después, permanecieron largo tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, y tu dominio permanece para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Mi boca proclamará la alabanza del Señor. Que todos los vivientes bendigan su santo nombre. Que tus amigos manifiesten la gloria de tu reino, desde ahora y para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. De pie. Aleluya. 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 El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos. Aleluya. Aleluya. Para entrar en su gloria. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos. Les dejo la paz. Les doy mi paz. Pero no como la da el mundo. No se inquieten ni temen. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre. Porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes. Porque está por llegar el Príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí. Pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre. Y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras de este Santo Evangelio sean borrados todos nuestros pecados. Y en primer lugar, en esta pequeña homilía, vamos a tocar la paz. Es lo más hermoso que una persona puede tener en la vida. Tener paz de corazón. Y por eso cuando comienza la misa, dice, el Señor esté con ustedes. O que la paz del Señor esté con ustedes. Y en mitad de la misa decimos, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y después al final de la misa decimos, pueden ir en paz. Porque lo que más buscamos los cristianos es tener un corazón lleno de paz. Porque este mundo nos quita la paz. Porque este mundo muchas veces nos lleva a alejarnos de la paz. O porque muchas veces vendemos la paz. No hay nada más lindo que tener un corazón lleno de paz. Pero también es bueno e importante también que vos te plantees y te preguntes, ¿qué es lo que hoy me está quitando la paz? Y que traté de identificarlo. Y llegar a decir, esto me está quitando la paz. Lo que te quita la paz, lo que te quita la paz, eso sí viene de Dios. Volvé a pensarlo, volvé a planteártelo y volvélo a recordar. Hoy, ¿qué es lo que te quita la paz? Y hoy, ¿qué es lo que te da paz? ¿Te quita paz estas cosas? Y hoy viene la segunda pregunta, ¿por qué lo haces entonces? Y aquí entra otro eje. Me voy y volveré a ustedes. Y si me amaran, se alegrarían que vuelva el Padre. La alegría, el amar. Y cuando uno verdaderamente ama, que justamente lo vamos a ver mañana o pasado, vamos a ver los tipos de amor que existen, ya lo vas a ver en los audios, el que verdaderamente ama no es aquel que tiene egocéntricamente metido a alguien. El que verdaderamente ama quiere la plenitud de esa persona a quien ama. Incluso, y aquí es difícil, incluso amar significa que yo amo a esa persona y quiero la plenitud de vida de esa persona. Incluso, no estando conmigo. Verdaderamente, eso es amor. Si yo amo a alguien, quiero que esa persona sea plena. Y la amo tanto a esa persona que quiero ser plena, incluso si no es conmigo. ¿Qué es lo que le pasa a una mamá o a un papá? Que tiene que decir, mi hijo es feliz con esta persona. Y si mi hijo es feliz o mi hija es feliz con esta persona y no conmigo, yo le he dado lo que he podido darle. Pero el verdaderamente amor te lleva a alegrarte porque ves que esa persona está feliz. ¿Verdaderamente amás? ¿O verdaderamente querés tener un amor capturado? Durísimo. Ya no hablaré mucho más con ustedes porque esto está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí. Hoy me preguntaba alguien, ¿qué significa esto? Bueno, que habla del demonio, que habla de este mundo que muchas veces creemos que vence el mal. Pero tenemos que recordar que de todo mal siempre se saca algo bueno. Y de incluso de este mal de la pandemia se puede sacar algo bueno. Te dejo para que pensés cinco cosas lindas. Vuelvo a repetirte. Te dejo para que pensés cinco cosas lindas que podés sacar de esta pandemia. O de este tiempo de cuarentena. ¿Te animás a pensarlo? Te lo dejo para que lo trabajes. Cinco cosas lindas que podés sacar de este tiempo de pandemia que vivimos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vino. Bendito sea, por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la dignidad de aquel que se dignó a participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. De pie. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia, desbordante de alegría. Y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concélele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolada. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con la difusión del gozo Pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Con los ángeles y los arcángeles, te cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Amén. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, que esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Del mismo modo, acabada la escena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de la sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, mi. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo. Recuerda a tu Hijo. Pensamos en nuestros hermanos que han fallecido. A quien llamaste este mundo a tu presencia, concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos vosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que somos hijos de Dios, hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú lo es el reino, tú lo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que eres y reina por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. En el saludo de Cristo, nos damos ese abrazo de paz en familia. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dares la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo, de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mi pecado. Hoy salen a cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estés en mi casa, pero una palabra que sea bastará para salvar. la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. hagamos la comunión espiritual. Señor, creo que sos mío firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, sacramentalmente, ven espiritualmente. como ya estás aquí, te abrázame aún a ti. no permitas no permitas que me separe de ti, divino salvador. al Señor que recibamos con un corazón de ímper alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. que separe de ti. Oremos Padre mira con bondad a tu pueblo Y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna Concedere alcanzar la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Vamos a rezarle a la Virgen de Fátima Ya que mañana es su día Y mañana vamos a hacer el acto de consagración Para todos aquellos que se han preparado Para consagrarse a la Virgen, a la Madre del Cielo Y vamos a encomendarle a nuestra Patria, a nuestro país Y a nuestro mundo entero A la Virgen de Fátima Dios te salve María Llena él de gracia el Señor es contigo Bendita tu bien es el de todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Fátima Ruega por nosotros Vamos a bendecir todos los objetos religiosos Ayer me olvidé Vamos a bendecir estampitas, medallitas, imágenes Y vamos a bendecir también agua Para los que desean agua bendita Y vamos a bendecir también velas Para los que desean prender una velita a su santo A su santa O a la Virgen O a Jesús O para prender una casa El Señor esté con ustedes Padre Muestra tu bondad sobre tu pueblo Al que llamas a la felicidad eterna Y no lo prives de tu consuelo en esta vida Bendice Esta familia Estos objetos religiosos Estas imágenes Estas medallas Estas estampas Bendice esta agua Bendice esta fe Concederé la paz A cada uno Y bendícelos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amigos Hemos celebrado a Jesús Nuestra esperanza y nuestra paz Podemos volver Y quedarnos en nuestros lugares En paz Demos gracias A Dios No te olvides que esta noche Está el curso de Tolkien Que lo da la Universidad de Pasta A través de Misioneros Digitales Lo podés encontrar en www.missionerodigitales.com Y no te olvides que el lunes 18 Tenemos retiro espiritual A las 20 horas Muy bien Muchas gracias Que puedan vivir hermoso este día Un saludo para los que están laburando Y que nos están acompañando ahí Medio infraganti Con sus auriculares Y que Dios los siga bendiciendo Y acompañándonos Porque hasta el cielo no paramos Adiós ¡Gracias!